Dios te bendiga en este día, bendecido que hizo el Señor. Le voy a poner por título a este devocional, Jesús te anima y te restaura. La palabra de Dios nos enseña que después de pasar el desierto, cuando Israel se estableció en la tierra prometida, también dudó muchas veces de que el Señor los libraría de sus enemigos y de toda persecución. El pueblo de Israel se desanimaba y quería renunciar. Muchas veces en nuestra vida no pasa lo mismo que el pueblo de Israel. Nos desanimamos y queremos renunciar aún a proyectos y cosas que Dios ha hablado a nuestra vida. Pero nuestro buen Dios venía en su socorro y los animaba. Por eso es el título de este devocional. Los restauraba, su esperanza, trayendo sobre ellos nuevas fuerzas. Israel volvía a creer y el Señor manifestaba su gloria sobre los enemigos de su pueblo. Amada iglesia de Jesucristo, es Dios quien anima y fortalece a su iglesia. Él no ha cambiado. El eterno no ha cambiado. Él es el mismo. Ayer, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Tenemos que seguir conectados a la palabra de Dios. Cada día más buscar su presencia. El Dios eterno sigue renovando y fortaleciendo a sus hijos para llevarlos a la victoria. Y hay algo interesante que quiero dejar en este día plasmado en tu espíritu. Cuando vamos a la palabra de Dios, en el libro de Isaías, encontramos algo poderoso. Isaías 35, verso 1. Escucha bien, amada iglesia del eterno. Dice la palabra de Dios. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yelmo se gozará, florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Amada hija e hijo, esta palabra es para ti empezando este día. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. La hermosura del Dios nuestro. Fortalece las manos cansadas. Afirma las rodillas éndebles. Decía a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo. Cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto. Y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque. Estos versos son poderosos. Hay una esencia demasiado tremenda. Y el sequedad en manaderos de aguas. En la morada de Chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Sino que el mismo estará con ellos. El que anduvieres en este camino. Por torpe que sea. No se extraviará. Estraviará. Y cuando yo encuentro esta palabra. Me confronta. Por torpe que sea. No se extraviará. No habrá allí león. Ni fiera. Subirá por él. Ni allí se hallará. Para que caminen los redimidos. Y los redimidos. De Jehová volverán. Y vendrán a Sion con alegría. Y gozo perpetuo. Será pobre. Será sobre sus cabezas. Tendrán gozo. Y alegría. Y huirán la tristeza. Y el gemido. Esta palabra Dios la diseñó para ti. Entonces Israel había una situación. Esta palabra Dios. El profeta Isaías en el año 730 antes de Cristo. Aproximadamente. El profeta Isaías desarrolló su ministerio. Su ministerio entre los años 750. 695 antes de Cristo. Entonces este servicio que. Prestó Isaías al Señor. Duró aproximadamente 55 años operando. En uno de los tiempos más difíciles y críticos. De la historia del pueblo de Dios. Amada hijas e hijos. Fueron tiempos de idolatría. Cautiverio. Asedio de los enemigos. Entre otros obstáculos. ¿Qué estamos viviendo en el ahora? Yo te hago una pregunta. Tiempo difícil. Tiempo de caos. La situación del pueblo de Dios no era la mejor. Pero el Señor viene a animar y a restaurar. El profeta Isaías. Es testigo de la caída de Israel. Es decir. El reino del norte. De deterioro espiritual que había inmoral de Judá. Este es el reino del sur. Según enseña la tradición hebrea. El profeta Isaías fue martirizado. Al ser aserrado por la mitad. Por la orden dada por el rey Manasus. Sabes lo que es partirte por el mismo medio. La iglesia todavía no ha estado en persecución como en la antigüedad. Amada iglesia de Jesucristo. Escucha esta bendita palabra. Por todas estas cosas podemos ver que Israel estaba lejos de Dios. Había perdido su discernimiento. Su fidelidad al Señor. La palabra de Dios a través de profetas son palabras de ánimo. ¿Por qué? Fortaleza. Esperanza para su pueblo. El capítulo 35, 1 y 2. Se alegrarán en el desierto. Una palabra alentadora. Se alegrarán en el desierto y la soledad. Esa palabra es para ti. Alégrate en el desierto y la soledad. El yermo se gozará. Florecerá como la rosa. ¿Sabes lo que Dios decirte que va a florecer como la rosa? Florecerá profundamente. O sea, no ahí mismo. En la superficie profundamente. Y también se alegrará. Y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo. De Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. La hermosura del Dios nuestro. Amada hijas e hijos. Hay una esencia en esta mañana bendecida. Este pasaje de la Escritura profetiza el día de la redención del Señor. Donde la tierra florecerá con la abundancia de Dios. Y yo hago un decreto sobre ti. Sobre todo el que está escuchando este devocional. Viene una abundancia extrema. Podemos leer en la versión bíblica. Muchas versiones. Diferentes versiones. Alégrate desierto sediento. Alborecese en el desierto. Florezca como el lirio. Y florecerán. Se regocijarán. Los desiertos de Jordán. La gloria del Líbano se le ha dado. El decoro del Carmelo. Y mi pueblo verá la gloria del Señor. Es el si tú. Su Dios. Escucha esto y termino. Viene una segunda parte de este devocional. Debemos observar detenidamente varios términos muy importantes aquí. Número uno. El Líbano. Es un nombre que significa blanco. Tal vez haciendo referencia a la nieve en la cima de sus montes. Relieves reconocidos por la cantidad de cedros. Fue la madera usada para construir el templo de Israel. Fue un lugar anhelado por otros pueblos como Egipto. Para construir sus grandes barcos. Y múltiples edificaciones. Y así te dice el Señor para terminar. Florecerá como la palmera en el Líbano. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos en la segunda parte. Este devocional envíaselo a personas que necesitan escucharlo.